La gloria, porque a Él será toda la gloria y no a los hombres, sino a Él, al que habita en el trono de majestad, al Cordero Santo, al Poderoso, delante de cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa, porque Jesús es el Señor. Dí conmigo, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, a su nombre, a su nombre, toda rodilla se dobla la creer, pues Jesucristo es Rey por siempre. Y toda lengua confesará querer que Jesucristo es Dios por siempre. Vamos a exaltar su nombre y su gloria y su majestad y su poderío, porque Él tiene ángeles alrededor de su pueblo. Esos ángeles están ahí para defender a su iglesia, cuando levantamos el día glorioso que llegará, cuando todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es Rey. ¡A su nombre! 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 No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte Cristo. Haz tu nombre Dale gloria al Rey Dale tu amor, San Señor Dale tu tiempo legítimo Al que merece toda gloria No, no puedo parar y alabarte No, no puedo parar y alabarte No, no puedo parar y alabarte Cristo No, no, no puedo parar y alabarte Cristo Haz tu nombre Dale gloria porque Él es el que está Sentado a la fiesta del Padre Él es quien intercede cuando tú y yo fallamos Él es el que nos levanta cuando nosotros estamos aquí Benditos en el suelo Pero su poder es para siempre Su sacrificio es eterno Y no hay pecado que pueda Más que el sacrificio de Cristo Él es grande y poderoso Haz tu nombre Haz tu nombre Y vas a decir conmigo Esa palabra Y lo declaramos No, no puedo parar y alabarte No, no puedo parar y alabarte No, no puedo parar y alabarte Cristo Una vez más Dígámoslo juntos No, no puedo parar y alabarte No, no puedo parar y alabarte No, no puedo parar y alabarte Cristo Vamos juntos Haz tu nombre No, no puedo parar No, no, no No puedo parar No, no, no No puedo parar y alabarte Cristo No, no, no No puedo parar No, no, no No puedo parar y alabarte No, no puedo parar y alabarte Cristo Vamos juntos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tomamos autoridad En el nombre de Jesús Tomamos autoridad Contra huestes de maldad Tomamos autoridad En el nombre de Jesús Padre, diga conmigo ¿Por qué es el Señor salado? ¡Por qué es el Señor salado? No, no, no No, no No, no No, no No, no Más autoridad, tu amor a conquistar, tu más autoridad, en el nombre de Jesús. Tu más autoridad, tu nombre a vuestras de maldad, tu más autoridad, en el nombre de Jesús. Jesús, tu nombre a vuestras de maldad, tu más autoridad, tu más autoridad, tu más autoridad, tu más autoridad, en el nombre de Jesús. Y vamos a declarar que el nombre de Jesús es poderoso, aunque delante de su presencia tiembla la tierra. Dice que toda potestad le está de cristiano en la tierra y de margen de la tierra. Él es el rey que tiene el dominio sobre principados, sobre potestades, sobre todo y le dio el poder a su iglesia para apoyar serpientes, para levantar enfermos, para sanar, para restaurar, para resucitar a los muertos. Aquellos que andan perdidos en sus delitos y pecados. Él nos dio el poder, Él nos dio su palabra, su autoridad, su poderío no está en nosotros si no fuese por Él. Pero Él lo hizo posible, pero Él lo hizo posible, resucitándole entre los muertos. ¡A su nombre! ¡Dale la gloria al rey! 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 De Jesús No te llora Este oeste Porque el Señor Nos ha dado La ciudad Por Jesús Este oeste Porque el Señor Nos ha dado La ciudad A su nombre A su nombre Gloria, gloria al Rey Exáltale Él es digno de gloria Él es digno de alabar Él es poderoso Porque venimos a alabarle Venimos a glorificar su nombre Venimos a exaltarle Cuando vienen dispuestos a alabarle ¿Cuántos quieren seguir adorando al Rey? A su nombre A su nombre Él es digno de gloria al Señor Con mis manos Con mi ser Te alabar Es mi Dios A su nombre Él es digno Él está en este lugar Él está aquí obrando A través de su pueblo A través de su pueblo A través de su pueblo Vigo, vigo Yo vine a adorar al Señor Salto ¿En lo medioamento? Salto 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 gritos Salto Si Saltos Gritos La lluvia Venimos Venimos a adorar ese nombre Venimos a exaltar su gloria Venimos a contemplar la hermosura Te suma que está, te decimos. Vine adorante, sí. Vine adorante, yo vine. Vine adorante, sí. Vine adorante, yo vine. Vamos. Con mis manos, con mis sed, yo vine adorante, señor, cabez. Con mis manos, con mis sed, yo vine adorante, señor, cabez. Saltos, brindos, saltos, brindos, saltos, brindos, brindos. Yo vine adorante, yo vine adorante, yo vine adorante, yo vine adorante, a Cristo yo vine a volar yo vine a volar yo vine a volar yo vine a volar a Cristo con mis manos con mis pies yo vine a volar eso con mis manos con mis manos yo vine a volar estamos listos, vamos a andar a Cristo 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 ¡Felicante! ¡Felicante, Señor!